Y vamos a comenzar con una invitada, ya una invitada de la casa de todos estos años, la concejal Silvia Noceis, de Frente de Todos, de Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana Frente de Todos, porque por ahora seguimos siendo Unidad Ciudadana hasta las nuevas Asunciones, el 10 de diciembre. Y bueno, con mucho gusto de... Gracias por estar nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes, que igual, aunque no venga mucho al piso, están siempre por allá, sí que también es un gusto siempre. Bien, bueno, vamos a comentar un poquito, porque vos trabajaste mucho tiempo siendo la referente de Red Solidaria, y bueno, en este caso presentaste un proyecto que, bueno, que los involucra. Bueno, esto de haber sido coordinadora de la Red Solidaria durante cinco años y medio, hace que no, bueno, no se divorcia ni se va del todo. Porque eso es de alma, de vocación. Claro, fue una cuestión ética cuando decidí formar parte de un partido político, por una cuestión ética, dejé la coordinación en manos de Laura Sarmoria, que la dejé en muy buenas manos. Y también en manos de mi prima, que si bien ella no es mediática, y no hace por ahí el caminito este que hemos sabido hacer Laura y yo, de poner, digamos, la cara... Pero trabaja a la par. Pero trabaja a la par, como tantos otros voluntarios, ¿no es cierto? En su momento, cuando había que dejar la Red, por esto de cuestiones éticas, tanto Laura, las Lauras, cualquiera de las dos, hubieran sido las personas correctas. Así que yo estoy muy feliz porque la Red sigue trabajando de manera muy bien, fantásticamente bien. Y bueno, ya te digo, si bien yo me tuve que correr por una cuestión de ética, que no se puede tener una organización como es la Red de manera partidaria, pero eso no quiere decir que no se esté distanciado ni mucho menos. Y que hemos dado tantos reconocimientos, y siempre desde el Consejo Deliberante se alientan a proyectos que se presentan y demás. Entonces, cómo no, declarar de interés, de interés social al proyecto Calor de Madres. Que es un muy buen proyecto. Que es un muy buen proyecto. Ya lo hemos presentado varias veces. Sí, usted lo habló, Laura, el otro día le explicó maravillosamente bien a través de ustedes. Bueno, muy brevemente les cuento que es, para la gente que por ahí no lo sabe, tiene que ver con la construcción de estufas rusas, pero no solamente la construcción de estufas, sino también el combustible para esas estufas, que son las briquetas. Que es una cosa absolutamente fácil de hacer, ecológica totalmente, porque se hace con restos de cartón, restos de papel y acerrín, que acerrín que sobran las maderías y los acerraderos, claro. Entonces, es maravilloso porque a costo cero se logra tener lo que sería un leño, el equivalente a un leño, y bueno, es esta posibilidad de las personas que tienen viviendas precarias, tener viviendas secas, combatir la humedad, y junto con combatir la humedad y el frío también, por supuesto, se combaten enfermedades, o sea que es sumamente importante para la salud. Y poder cocinar y aprender esto, porque esto se hace, pero bueno, con la mamá que lo haga a la par. La mamá y la familia que lo va haciendo a la par y que van trabajando todos juntos, lo va aprendiendo, eso hace que se quiera lo que se construye, que se respete, que se le encuentre, digamos, todas las propiedades que puede tener, porque además tiene un horno que le permite cocinar, como bien decís, pero además seca el ambiente, pero además nos previene esas bronquiolitis, que son tan terribles en el invierno, y que no solamente producen la enfermedad en los niños muy chiquitos, en los bebés, sino que se pierden vidas con esas enfermedades, pero además también se resiente el sistema integrado de salud, porque la gente termina corriendo al hospital o a los centros de salud. Entonces es un proyecto virtuoso por donde se lo mire, así que bueno, presenté el proyecto de declaración de interés social para lo que es el programa Calor de Madre, es muy interesante, yo le recomiendo a la gente que lo pueda ver, hay videos muy interesantes de cómo se fabrican también videos con explicaciones, y también están por supuesto las explicaciones que da la coordinadora, que es Laura, que no hay que perdérselo porque es muy didáctica y es muy clara, así que bueno, y nosotros tenemos la obligación, como políticos, y ahora sí del otro lado, de fomentar ese tipo de proyectos, sobre todo las personas que si bien estamos ocupando un rol político, no dejamos de ser, digamos, las que recorremos los barrios y las que andamos todo el día cumpliendo una función social, sabemos de las necesidades que hay y sabemos que este invierno, como el anterior y como otros inviernos, el flagelo del frío, de la humedad, de las enfermedades, tenemos un sistema de salud que se colapsa, entonces necesitamos que estos proyectos prosperen, acompañar, y poner en valor lo que la gente de manera desinteresada, absolutamente adonoren, como es la red solidaria con sus voluntarios, hace para los demás, así que bueno, es ponerlo en valor, es además, es un mimo, es una caricia, porque la verdad, dedicarse fines de semana enteros a amasar barro y a trabajar en lugares donde por ahí no abunda el confort y hacerlo desde el corazón y con una mirada puesta en esto, esto tiene que ser de acá para adelante y tienen que haber muchas familias que se favorecen. Y multiplicador, porque lo que siempre hablamos con Laura es que esto se enseña absolutamente todo con lo que esa familia puede hacerse luego otra y así multiplicar esto que es impresionante. Sí, así que bueno, no voy a hablar más de la red porque no quiero quitarle, digamos, esto lo hago de manera muy respetuosa porque me toca a mí estar ahora en el consejo y ser la que haga el proyecto de declaración de interés, pero bueno, todos los detalles los puede dar mejor Laura y bueno, no escatima ella en esa didáctica que tiene y esa forma de ser tan amorosa, hace que sea un placer escucharla. Bien, vamos a pasar a otro tema, si viene el verano, el tema de las colonias que funcionan muy bien en nuestra ciudad, pero con un rango hasta un cierto rano. ¿Qué hacemos con la parte de los adolescentes? ¿Qué pasa con los adolescentes? Bueno, lamentablemente hay una frase que suele verse posteada en las redes sociales y suele salir incluso hasta hay camisetas impresas con esa frase que dice una hora más en el club es una hora menos en la calle. Y esto pensándolo a nuestros niños barra adolescentes que a partir de los 12 años no tienen más cabida en lo que es la colonia municipal. La colonia municipal, porque nosotros somos un gobierno, mejor dicho, somos la oposición a un gobierno radical, cambiemos hoy día, hoy día cambiemos, pero ser oposición no quiere decir que vamos a nada más criticar. Nosotros además de criticar proponemos, pero además cuando algo está bien, está bien. Y si hay algo que está bien, y que puede ser mejorable y perfectible como todas las cosas, pero si hay algo que está bien y funciona hace un montón de años, es la colonia municipal. La colonia municipal aloja, contiene, acompaña, les brinda recreación, les brinda clase de natación, les brinda campamentos y tiempo libre, un montón de niños desde el preescolar hasta los 12 años inclusive. Pero después tenemos niños que después que cumplen los 13 años y hasta los 17 años, hasta que son mayores de edad, bueno, ya no es que son mayores de edad, uno, o sea, se supone que van generando otras estrategias, pero entre los 13 años y los 17 años no tienen nada para hacer si no es pagando. Claro. Que esto ya no solamente atraviesa a los hogares vulnerables. Cualquier chico de un hogar de clase media, cascoteada por la crisis, como estamos todos, cascoteados por la crisis, profunda crisis, aunque no le guste, a quien no le guste, profunda crisis, ¿quién puede pagar un club, para que el chico vaya a un espejo de agua? ¿Quién lo puede hacer? Son muy pocas las familias que lo pueden hacer. ¿Quién puede pagar el balneario? Son muy pocas las familias que pueden mandar a sus chicos, convengamos que una familia no tiene generalmente un solo chico. No, tiene más, mucho calor y todos los días. Mucho calor, todos los días. Y también el transporte, ¿no? Hay que ir, hay que volver, hay que tener para una merienda, por más que la mamá en la casa, pero hay que tenerlo. Entonces, bueno, yo presenté un proyecto a principio de este año, en marzo de este año, un proyecto de ordenanza, que habla de, mejor dicho, que trata de que se ponga en funcionamiento una colonia municipal, colonia de verano, para adolescentes. Con las características propias, respetando la edad de los adolescentes, con profesionales que estén a cargo, llámense profesores de educación física, profesores de arte, que, digamos, de acuerdo a la inscripción, porque seguramente si se abriera una inscripción, habría una gran cantidad de chicos, entonces, ver y contratar, a través del municipio y del área que corresponda, del área de juventud o del área de la dirección de deportes, contratar espejos de agua para poder, que el chico pueda acceder a tener una tarde, o una mañana o una tarde, dependiendo también de los convenios con los clubes y demás, donde puede ir a la pileta como cualquier chico que tiene ganas de ir a la pileta. Que además, si le enseñan a nadar, si ya sabe, puede mejorar su estilo y si no, puede aprender a nadar, pero además ofrecerle el agua y actividades deportivas afuera del agua. ¿Sí? Todo coordinado por profesionales. Tan sencillo como eso y tan sencillo como que los adolescentes tengan la oportunidad de tener un verano para ellos, porque si no, ¿qué pasa? El chico, ¿qué hace? No tiene para ir a una pileta, no tiene una pileta de lona en su casa, no tiene un conocido con pileta, no puede pagarse un club, ni tampoco puede ir al balneario, y hace esto de circular, de andar en la calle. Después nos asustamos, porque hablamos de una adolescencia que, como sin rumbo, nos asustamos cuando aumenta el consumo de sustancias, nos asustamos cuando, en algunos sectores, se habla de, ¿no es cierto?, de que se tiende a cometer, no voy a decir delitos, pero sí a esto de que empiezan siendo travesuras, nuestra sociedad tiene una mirada muy punitiva de la cuestión, entonces, si vos te pones a pensar y analizar determinadas posiciones, la cuestión de bajar la edad de imputación, o sea, de poder bajar la edad para que los chicos, yo siempre digo, de chiquitos nomás vayan presos, cosa que me parece un horror, entonces yo digo, ya que tenemos tanto prejuicio, y tanta queja, ¿no es cierto?, del adolescente que anda rondando, que no sabe qué hacer, y a veces lo vemos como que, Dios mío, me da miedo, ¿no?, porque a veces tenemos esa mirada, ya te digo, punitiva, ¿por qué no le damos la oportunidad, desde el Estado, que esté contenido, haciendo deportes, con un espejo de agua, donde se pueda, mirá vos lo terrible que pasó la semana pasada, ahora hace menos de una semana, este jovencito que fue a bañarse, ¿cierto?, fue a bañarse, chico, a ver, esto no es que fueron a cometer un delito, se metieron en un lugar donde, se fueron a bañar, a sacarse el calor, imagínate si en noviembre, que todavía, y acá con lo frío que está en Díl, todavía recién estamos, digamos, sufriendo, sufriendo entre comillas, los primeros calores, imagínate, en enero, cuando encima en enero no tienen escuela, porque ya la escuela terminó, cuando en enero, el que por ahí va a una escuelita de fútbol o algo, generalmente tienen vacaciones, o no siguen las actividades y más, ¿qué hace ese chico?, está todo el día en la calle, o, ¿qué pasó con esto?, o con un dispositivo, nada pasó, no pasó nada, porque se trató en comisión, claro, y se pasó al ejecutivo, y ahí está, y en comisión se trató que hubo una, un día llegó el expediente, dijo, bueno, mire, lo hablamos entre todos, bueno, pasa al ejecutivo, pasó al ejecutivo, yo lo sigo rastreando por el sistema, y sigue estando ahí, no se volvió, entonces agarré el otro día, y ya estamos ahora, claro, ya está, porque el presupuesto, eso tenía que tener un presupuesto designado, no es cierto, había que llamar inscripción, había que ver dónde se inscribía, a qué dirección se iba a afectar, dirección, llámese de juventud, de deporte, se iba a afectar para que se tomen las inscripciones, había que tener contratos con clubes, o con piletas, o con lugares específicos, para que los chicos puedan ir, profesionales ya, de contratar las personas, como pasa con las escuelas de verano, porque yo quiero un poco, porque yo sé de dónde puede venir la respuesta, y pero los programas Envión tienen, bueno, por empezar, los programas Envión son para chicos vulnerables, o sea, que es una parte de los chicos que necesitan, de este proyecto, de este programa, pero hay muchos chicos que no van a los Enviones, porque no entran tampoco en el programa Envión, pero que también necesitan contención, necesitan una pileta, aire libre, y actividades deportivas en el verano, porque no la pueden pagar los papás, no pueden pagar un club privado, ni siquiera pueden pagar el maleario, entonces, el programa Envión es para una mínima porción, yo en el proyecto lo tengo escrito, hasta con números, una mínima porción de chicos de esa franja etaria, y por otro lado, otra cosa que también van a decir, que están las escuelas de verano, claro, las escuelas de verano dependen de provincia, que todos los veranos flaquean, porque es un solo mes, porque empiezan tarde, porque a veces no tienen el espejo de agua, entonces, hasta que se hacen el espejo de agua, yo he trabajado en la escuela de verano, o sea que lo hablo con absoluto conocimiento, de cómo se trabaja, si bien van a paliar, con una determinada cantidad de chicos, le van a paliar esa situación, y por unos días van a tener un espejo de agua, pero tampoco abarcan todo el universo, de los chicos que quedan sin nada, ¿se entiende? Entonces, y otra cosa, con respecto al programa Envión, los espejos de agua que suelen utilizar, y las actividades, no son todos los días, ¿se entiende? Claro, sí. Entonces, también eso, ¿sí? La idea de este programa, de este proyecto, es que vayan todos los días, esas tres horas como mínimo, a compartir con los pares, y que tengan un disfrute, tal cual, como todo. Con la pileta, con actividades programadas por profesores, de acuerdo a sus edades, por supuesto, y que puedan volver a sus casas, con la cabecita, digamos, puesta en otras cosas, con ganas de volver, volver al otro día, con interés de volver, porque se hicieron de amistades, porque se hicieron de novio, porque jugaron, y les gustó, porque les mostraron un deporte, que por ahí, en la escuela, no lo hicieron nunca, porque tampoco tiene que ser todo, nada más que fútbol, y cosas siempre, de mínimo presupuesto, sino también, puede ser abarcativo, a que se les muestren actividades, que por ahí, no las hacen en las escuelas, con un material deportivo, con material deportivo, suficiente, como para que puedan, experimentar otras, otras actividades, incluso, a los que les gusta, la música, bailar, y demás, hacer ese tipo, abrir un poco, el panorama, bien, bueno, tendríamos suerte, que se trate el año que viene, para, yo lo que te decía, que lo reclamé, porque lo reclamé, porque quiero que vuelva, por algo, que vuelva el expediente, si hay que rehacerlo, si es muy mal, el proyecto, hay que hacerlo todo de nuevo, si no sirve para nada, que me lo digan, no sirve para nada, me encantaría que me digan, mirá, la verdad, no, nada de esto, podría implementarse, porque, me lo dicen, y bueno, que va a ser, pero no que quede, este, ahí, en un cajón, claro, en un cajón, en un cajón, bueno, vamos a ver, si tenemos suerte, con la contestación, desde el ejecutivo, y que se pueda, tratar de una vez, aunque sea para el año que viene, porque ya este año, ya está, este año ya está, por supuesto, además, a mí lo que me da, este, mucha impotencia, es esa, como esa, dejar, ¿no? como ese dejar, no, no sirve para nada, no importa, las mismas personas, que vuelvo a repetir, son las que después cerraran las vestiduras, de qué pasa con la adolescencia, qué pasa con los chicos, qué pasa con la educación, o con la mala educación, que tanto le preocupa a mucha gente grande, ¿no? pero verá como somos los adultos, o sea, ni siquiera, hay que educar, pero, nos tomamos en serio, ni siquiera, nos tomamos en serio, la posibilidad de leer, y pensar, en un proyecto, no importa por quién, se ha presentado, sí, pero sabemos que viene, a, digamos, a, no sé si a solucionar, pero sí, a actuar sobre una franja, que sabemos que está descuidada, sí, porque todos lo sabemos, yo creo que no hay personas, salvo las familias que pueden pagarle el club, el club, la pileta, la colonia, a los más grandes, este, la pileta libre, o las actividades estivales, que hacen, que incluso, este, yo tengo una hija que también es profesora de educación física, trabaja en un club, y hacen unas actividades maravillosas, pero claro, no te cuento cuánto salen, sí, bueno, es para todos, ¿no? también, lo disfrutan, y bueno, también los que no pueden, tienen que tener el mismo derecho de disfrutar, muchas gracias Silvia por estar con nosotros, gracias, gracias por la invitación, nos vamos a una pausa, y enseguida volvemos con más información, no se vayan.